Egipto no es ajeno a albergar civilizaciones misteriosas, algunas de las cuales parecen increíblemente avanzadas a pesar del escepticismo de la ciencia convencional. Graham Hancock, en particular, ha sido un defensor vocal de la idea de que estas culturas antiguas eran mucho más avanzadas y prósperas de lo que se cree tradicionalmente, a pesar de que muchos científicos han resistido esta noción. Ahora se ha hecho un descubrimiento innovador, una ciudad que ha sido celebrada como uno de los hallazgos más notables de Egipto en el último siglo. Este descubrimiento promete arrojar nueva luz sobre el antiguo Egipto y revelar secretos ocultos de su pasado. Entonces, ¿qué revela exactamente este descubrimiento sobre esta antigua civilización y qué misterios contiene? Vamos a profundizar en los detalles para descubrirlo. Graham Hancock, una figura destacada en el campo de la arqueología y la historia, ha realizado contribuciones significativas a nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas. Ha presentado un argumento convincente de que una civilización perdida prosperó hace unos 12.500 años, durante un periodo de dramáticos cambios climáticos globales posteriores a la Edad de Hielo. Este cambio climático tuvo efectos profundos en la vida en todo el planeta, y los supervivientes de esta tumultuosa era se dispersaron por el mundo, sentando las bases para las generaciones humanas posteriores. Las teorías de Hancock sobre estas civilizaciones olvidadas han obtenido una atención generalizada, tanto que han sido presentadas en una serie de nato expresentada por el propio arqueólogo. Esta serie de ocho partes lleva a los espectadores a un viaje extraordinario a varios lugares exóticos de todo el mundo, incluidos Egipto, Perú e Indonesia. En el camino, Graham Hancock revela restos de civilizaciones antiguas, desde ciudades enterradas en el desierto de Egipto hasta el fascinante sitio de Gobekli Tepe en Turquía. Esta serie establece una conexión profunda entre el pasado y el presente, mostrando los misterios perdurables de la historia de nuestro mundo. El quinto episodio de la serie, titulado, Legado de los sabios, sirve como piedra angular de las teorías de Graham Hancock sobre las civilizaciones antiguas. Aborda el enigmático sitio de Gobekli Tepe en Turquía, que destaca como significativamente más antiguo que cualquier otra estructura megalítica conocida en todo el mundo. Este episodio resalta muchas de las ideas de Hancock, destacando la existencia de civilizaciones avanzadas perdidas en la historia, civilizaciones que parecen haber alcanzado avances notables antes de su tiempo. Otro ejemplo convincente de tal civilización es la civilización harapana, que prosperó en el Valle del Indo. Los harapanos dejaron evidencia bien documentada de sus logros, incluyendo hazañas impresionantes como la fontanería interior y un sofisticado sistema de alcantarillado. También construyeron grandes edificios públicos que se asemejan a salas de reuniones o incluso edificios del Senado. A pesar de estos avances notables, las razones detrás del abandono de la civilización siguen siendo un misterio, ilustrando como las civilizaciones antiguas a menudo nos dejan más preguntas que respuestas. Mientras que algunas ciudades antiguas, como Gobek y Tepe, plantean preguntas sobre por qué fueron abandonadas, otras, como la metrópolis real recientemente descubierta por el egiptólogo Segige Wess y su equipo, proporcionan información invaluable sobre el pasado. Este sitio de 3.400 años de antigüedad, ubicado al norte del Luxor moderno, reveló secretos de una de las eras más prósperas del antiguo Egipto, arrojando luz sobre los logros y la sofisticación de esa civilización. La excavación condujo al sorprendente descubrimiento de una ciudad excepcionalmente bien conservada, con sus paredes y habitaciones en condiciones sorprendentemente buenas, y que contiene una gran cantidad de herramientas y artefactos cotidianos. Se han revelado varios barrios distintos dentro de la ciudad, incluyendo un distrito administrativo, una panadería y una zona residencial. Este importante descubrimiento, oculto bajo las arenas de Egipto, se conocía como la antigua ciudad de Saúl Datán o el auge de Aten. Batsy Bryan, una profesora de Egiptología de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos, ha descrito el descubrimiento de esta ciudad perdida como el segundo hallazgo arqueológico más importante desde la revelación de la tumba de Tutankamón. Ella enfatizó que la ciudad presenta una oportunidad única para obtener información sobre la vida diaria de los antiguos egipcios durante un periodo de riqueza y prosperidad sin, igual, cuando el imperio estaba en su apogeo. La excavación produjo un tesoro de valiosos artefactos arqueológicos, incluyendo cerámica colorida, joyería, ladrillos de barro con sellos de Amenhotep III, escarabajos y amuletos de escarabajos. El equipo arqueológico inició su excavación en la orilla oeste de Luxor, cerca del Valle de los Reyes, aproximadamente a 500 kilómetros al sur de El Cairo. En cuestión de semanas, descubrieron formaciones de ladrillos de barro que se extendían en diversas direcciones. Inscripciones jeroglíficas encontradas en tapas de vasijas de vino en el sitio han permitido a los expertos atar la ciudad en el reinado del faraón Amenhotep III, quien gobernó durante la dinastía XVIII, entre 1386 y 1353 a.C. El reinado de Amenhotep III se caracterizó por su tranquilidad y prosperidad, marcando el punto máximo de influencia internacional de Egipto. A menudo se le llama Amenhotep el Magnífico o Amenhotep el Grande. Hacia la parte final de su reinado, Amenhotep III comenzó a compartir el poder con su hijo mayor, quien luego sería conocido como Amenhotep IV. Tras la muerte de su padre, el joven Amenhotep embarcó en una dramática transformación de Egipto al abandonar todas las deidades egipcias excepto el dios Sol Atón. Cambió su nombre de Amenhotep IV a Akenatón, que se traduce como dedicado a Atón. Además, presidió el surgimiento de un nuevo movimiento artístico junto a su esposa Nifertiti y trasladó la capital real de Egipto desde Tebas a una nueva ciudad llamada Aketatón, ahora conocida como Emarme. Además de la panadería y la sección administrativa, se descubrió una zona dedicada a la producción de ladrillos de barro durante la excavación. Dentro de esta área, se hizo un hallazgo intrigante, el esqueleto de una vaca o toro junto a un esqueleto humano en una postura inusual, con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo y evidencia de una cuerda alrededor de sus rodillas. Aunque se sabe que las costumbres egipcias antiguas incluían varios tipos de sacrificios, incluyendo ofrendas de animales, la presencia de un esqueleto humano sugiere la posibilidad de sacrificios humanos en la ciudad. Además, el equipo arqueológico descubrió un recipiente que contenía aproximadamente dos galones de carne seca o hervida con inscripciones que decían año 1337. Las inscripciones proporcionaban los nombres de dos individuos asociados con la ciudad. Cuando se traducen, las inscripciones indican carne vestida para el tercer festival de Epset del Matadero del Corral de Caja, hecha por el carnicero Loewis. Esta traducción ofrece una visión de las vidas de dos habitantes de la antigua ciudad, Loewis, el carnicero, y la persona que hizo el pedido. A pesar de los desafíos de su tiempo, esto brinda una perspectiva de una era pasada caracterizada por conexiones humanas genuinas y vida comunitaria. Las excavaciones en antiguos sitios a menudo revelan un tesoro de conocimientos históricos, desde los secretos ocultos en pergaminos enterrados hasta las antiguas tablillas de arcilla preferidas por los ancestros mesopotámicos y babilónicos. Mesopotamia, a menudo considerada la cuna de la civilización, continúa brindando hallazgos sorprendentes que se alinean con el trabajo y las afirmaciones de eruditos como Graham Hancock. Siendo el lugar de nacimiento de la civilización, Mesopotamia sorprende constantemente a los arqueólogos con su conocimiento avanzado. Uno de estos sitios arqueológicos se encuentra en Girsu, ubicado en la actual Irak Centro Sur. Esta ciudad, un importante centro en la antigua civilización sumeria de Mesopotamia, tiene una historia que se remonta a más de cuatro milenios. A pesar de los desafíos, como los métodos de excavación tempranos que causaron daño y cazadores de tesoros que buscaban objetos para vender ilegalmente, los científicos han realizado importantes descubrimientos en Girsu en el último siglo. Uno de los hallazgos notables es el Estela de los Buitres, un monumento compuesto por losas de piedra que representan diversas batallas y escenas religiosas. Además, los esfuerzos de excavación recientes han revelado un palacio construido de ladrillos de barro que se cree que fue la residencia principal de Nin Girsu, la deidad asociada con Girsu. Además, se han descubierto más de 200 tablillas de escritura cuneiforme con inscripciones logo silábicas, que proporcionan registros administrativos invaluables de tiempos antiguos. Mientras exploramos los fascinantes descubrimientos arqueológicos de los antiguos egipcios, no podemos pasar por alto la riqueza de hallazgos igualmente impresionantes que se han desenterrado en el vasto y misterioso desierto del Sáhara. A medida que continuamos nuestro viaje a través de la historia y la arqueología, descubrimos que el mundo antiguo sigue revelando sus secretos de manera sorprendente. El Sahara, que abarca gran parte del norte de África, incluyendo Marruecos, es el desierto más conocido del mundo. Pero, ¿cuánto sabes realmente sobre este famoso escenario? El Sahara es hogar de una variedad de vida silvestre que ha evolucionado para sobrevivir en uno de los entornos más difíciles de la Tierra. Los animales del desierto incluyen guepardos, gacelas, avestruces, zorros fennec y lagartos, además de camellos y cabras. La víbora de arena extremadamente venenosa y el escorpión de la muerte también son otras criaturas peligrosas que hacen de este lugar su hogar. Recientemente, se ha anunciado que los investigadores han hecho un sorprendente descubrimiento en el desierto del Sahara que cambiará todo lo que creías anteriormente. ¿Qué han encontrado los investigadores debajo del ojo del Sahara? El Sahara, el desierto caliente más grande de la Tierra y el tercero más grande en general, abarca aproximadamente 3.6 millones de millas cuadradas, ocupando casi un tercio del continente africano. Rodeado por el Océano Atlántico, el Mar Rojo, el Mar Mediterráneo y la Sabana del Sahel. El Sahara se extiende por 10 países y el Sahara Occidental. El desierto es conocido por sus campos de dunas de arena, pero también alberga otros terrenos y una diversidad de vida. La región ha revelado artefactos antiguos que muestran una historia más próspera en el pasado. La exploración arqueológica en el Sahara ha revelado importantes descubrimientos, como las ruinas de la Ciudadela Garamantea en Libia, construida por los antiguos garamantes que dependían de túneles subterráneos para obtener agua. Aunque el Sahara ha sido escenario de misterios y desapariciones a lo largo de los siglos, los avances tecnológicos actuales han permitido revelar más información sobre su pasado. El Sahara también ha sido afectado por impactos de meteoritos a lo largo del tiempo, dejando cráteres y generando láminas de vidrio verde. El cráter de Camil en Egipto y los meteoritos dispersos en el desierto son ejemplos de estas colisiones cósmicas. El vidrio verde alienígena proveniente de estos impactos se ha utilizado en objetos antiguos, como un pectoral en la tumba de Tutankamón. Aunque aún queda mucho por descubrir en el Sahara, los avances tecnológicos y el interés en su historia continúan arrojando luz sobre esta enigmática región desértica. El Sahara no siempre fue un desierto, ya que los límites de las áreas arenosas han cambiado a lo largo de millones de años debido a los cambios climáticos. Los científicos están investigando la historia del Sahara y han descubierto evidencias de un antiguo río tallado en un cañón submarino frente a la costa de Mauritania. Esto indica que la cuenca de drenaje más grande del mundo se originó en el Sahara. Los sedimentos fluviales y los restos de este río respaldan la teoría de que el Sahara tuvo una presencia acuática en el pasado. Un estudio reciente revela que en el pasado, el Sahara albergaba enormes animales marinos, algunos de los cuales eran monstruos acuáticos gigantes y aterradores. Este descubrimiento, respaldado por evidencias, muestra que el Transahara Cigua, un cuerpo de agua prehistórico, inundó áreas del oeste de África hace entre 100 y 50 millones de años. Durante dos décadas, los científicos estudiaron el suelo y los fósiles en Mali para comprender mejor su entorno prehistórico. Descubrieron que un antiguo cuerpo de agua cálido y poco profundo albergaba serpientes marinas de 12 metros y peces gato de 1.5 metros, siendo el pez gato más grande de 160 centímetros. En esa época, existían numerosos depredadores tope, como cocodrilos y serpientes gigantes, en esta ecología prehistórica. Este antiguo cuerpo de agua, conocido como Mar Interior del Sahara, conectaba regiones que hoy en día son Argelia y Nigeria. El aislamiento de este cuerpo de agua puede haber reducido la presencia de depredadores y asegurado recursos constantes, lo que permitió a las especies propagarse sin control. Este ambiente aislado pudo haber promovido la selección de un gigantismo en las especies acuáticas, similar a lo observado en islas terrestres. El Sahara ha experimentado una transformación significativa desde aquellos días de vida acuática. En el pasado, el desierto albergaba criaturas gigantes, como el Machimosaurus rex, un cocodrilo de 9 metros de largo, que es el dinosaurio carnívoro más grande descubierto. Este cocodrilo marino habitaba en una gran laguna que se extendía hacia el océano Tetis, donde cazaba peces y tortugas marinas utilizando su enorme cabeza y una fuerza de mordida poderosa. También es posible que se alimentara de los cuerpos de otros animales gigantes que habitaban en esa área. En el Sahara se están descubriendo formas de vida acuática debido a que el desierto es tan inhóspito que los paleontólogos pueden caminar libremente por lugares erosionados sin obstáculos. El Spinosaurus es el dinosaurio carnívoro más grande conocido, vivió hace unos 95 millones de años y era más grande que el Tierrax. Tenía adaptaciones únicas, como una vela ósea en la espalda, y se considera el único dinosaurio semiacuático conocido. Otro grupo de fósiles encontrados en Marruecos permitió un estudio más completo del Spinosaurus, ya que los huesos del descubrimiento original fueron destruidos en la Segunda Guerra Mundial. Sus patas largas y planas y las fosas nasales altas indican su adaptación al agua. La vela en su espalda debió ser impresionante para las personas antiguas que vivían cerca de cuerpos de agua. En el Sahara, se encontró el mayor entierro humano en el sitio de Gobro en Níger. Durante dos años de excavación, se descubrieron alrededor de 200 esqueletos, revelando dos periodos de ocupación separados por más de mil años. Los objetos encontrados, como puntas de flechas y joyas de hueso, indican que estas personas probablemente cazaban en cuerpos de agua cercanos. Aunque algunos entierros eran singulares, como un hombre sentado sobre fragmentos de caparazón de tortuga, todavía hay mucho que no sabemos sobre sus vidas y muertes. Hace más de 100 millones de años, una explosión en el Sahara dio origen al enigmático Ojo del Sahara. Este fenómeno se formó cuando la roca fundida provocó el colapso de la piedra caliza, formando una roca llamada brecha. Con el paso del tiempo, la erosión completó el proceso, creando el Ojo del Sahara con sus anillos concéntricos. Este marcador geológico destaca en medio del desierto de arena. El Ojo del Sahara ha generado teorías intrigantes, como la posibilidad de que sea el emplazamiento de la legendaria Atlántida, una civilización descrita por Platón. Las similitudes entre la estructura del Ojo del Sahara y las descripciones épicas de Atlantis han despertado especulaciones. Según la narrativa de Atlantis, esta civilización avanzada sufrió un trágico final debido a su arrogancia y conflictos con los atenienses. En medio de guerras y desastres naturales desencadenados por los dioses, Atlantis se hundió en el mar y desapareció para siempre. Estos descubrimientos en el Sahara continúan desafiando a los científicos y nos recuerdan que aún hay mucho por aprender sobre la historia y la geología de esta vasta región, desértica. El Ojo del Sahara es un testimonio impresionante de los eventos geológicos pasados y nos invita a reflexionar sobre los misterios y las leyendas que aún perduran en la humanidad. El Ojo del Sahara, visible desde el espacio, es como un gran objetivo y comenzó a emerger cuando el supercontinente Pangíe se separó. Los distintos tipos de rocas, como carbonatos y basalto negro, se encuentran incrustados en el ojo, similar a las formaciones rocosas de Hawái. Aunque los orígenes del Ojo del Sahara siguen siendo un misterio, su presencia en el desierto fascina a científicos y exploradores por igual. Platón utilizó la historia de Atlantis como una parábola para transmitir sus ideologías, similar a como la película Avatar advierte sobre el racismo y la avaricia corporativa. Atlantis fue descrita como una tierra dividida en zonas de agua y tierra, una disposición que coincide con el Ojo del Sahara en la actualidad. Las montañas adyacentes eran consideradas sagradas y simbolizaban lo divino. Los ríos y líneas de agua que atraviesan el Ojo se pueden observar en fotografías satelitales. Se han encontrado artefactos antiguos, como cascos de barcos, tablas de surf y lanzas, tanto dentro como fuera de la estructura de Richa, que se estima que datan de la era Atlante. Aunque Solón y Platón eran respetados por su integridad, la historia de Atlantis ha sido objeto de controversia. Sorprendentemente, en Wikipedia y otras fuentes, se encuentran bloqueadas las páginas relacionadas con Atlantis, el Ojo, el rey Atlas y el dios Poseidón. Esto plantea interrogantes sobre la omisión de esta creencia generalmente aceptada. Al igual que la ciudad de Troya, que fue considerada un mito hasta su descubrimiento, es necesario considerar más evidencias antes de afirmar con certeza que el Ojo del Sahara es el lugar de Atlantis. En 2011, Sean Funk, operador de maquinaria pesada en la mina Millennium en el norte de Alberta, desenterró de repente piedras de un color extraño. Detuvo su trabajo para observar más de cerca su hallazgo. El material era inusual, moteado con algún tipo de patrón, pero su jefe no tardó en darse cuenta de que había algo especial en las piedras que había encontrado. Lo que el operador descubrió parecía un dragón dormido. Uno a uno, los fragmentos de piel fosilizada de Nodasaurus salían a la superficie. No se trataba de un lagarto fosilizado cualquiera, sino de uno de los ejemplares de Nodasaurus mejor conservados jamás encontrados. Y realmente parece un dragón dormido. El dinosaurio estaba tan bien conservado que parecía como si hubiera caminado sobre la Tierra hace solo un par de semanas. Y esto no es una fantasía mía. Eso dijo el paleobiólogo Jacob Feltro de la Universidad de Bristol y tiene razón. Si uno no sabe que está ante los restos de un dinosaurio real puede pensar que se trata de una escultura realista. Pues los restos de un antiguo lagarto no pueden tener ese aspecto después de decenas de millones de años. Cuando finalmente se excavó el dinosaurio, resultó que esta criatura medía más de 5 metros de largo y pesaba unos 1300 kilogramos, y su edad se estimó en 110 millones de años. Se expone ahora en el Museo Paleontológico Roald Tarrant de Canadá, pero naturalmente los científicos fueron más allá de la admiración y el asombro ante este hallazgo. La extraordinaria conservación de las placas y escamas del caparazón ayudó a los paleontólogos a comprender el tamaño y la forma de la protección queratinosa de la criatura. También les permitió reconstruir su coloración, gracias a los diminutos fragmentos de pigmento rojo hallados durante la excavación. Te haces una idea, ¿verdad? Los científicos han descubierto de qué color era este dinosaurio, al parecer, rojo oscuro, más cercano al marrón en la parte superior del cuerpo y más claro en la inferior. No sólo se ha conservado el esqueleto, sino incluso algunas de las entrañas del dinosaurio. De hecho, el nodasaurus está tan intacto que todavía pesa 1.100 kilogramos, y eso es muy raro. La mayoría de los restos se aplastan durante el proceso de fosilización y no siempre conservan su forma original. La momia de nodasaurus es única porque se ha conservado en tres dimensiones y podemos estudiar los rasgos de su estructura con gran detalle. Podemos considerar que este es el espécimen de dinosaurio mejor conservado jamás encontrado. Sólo podría ser rivalizado por Sui. Si no la conoces, bueno, ya es hora de que la conozcas. Esta es Sui, y ella es un tiranosaurio con una historia inusual. En el verano de 1990, Sue Hendrickson, una investigadora y coleccionista de fósiles estadounidense, y un grupo de trabajadores estaban explorando los acantilados del oeste de Decora del Sur buscando naturalmente fósiles. Un grupo de paleontólogos descubrieron un esqueleto de un Edmontosaurus después de varios días de excavación, pero tuvieron problemas con el camión en el camino de regreso. La hija de uno de los paleontólogos encontró trozos pequeños de huesos mientras exploraba los acantilados cercanos, lo que eventualmente llevó al descubrimiento del esqueleto de un tiranosaurio bien conservado, nombrado en honor a la científica. Este fósil se vendió por un récord en más de 8 millones de dólares en una subasta. Los científicos creen que la razón por la que algunos dinosaurios están bien conservados es debido al agua, como en el caso del nodasaurus y el tiranosaurio. El nodasaurus murió en o cerca de un río y fue arrastrado al mar, donde se convirtió en una momia. El tiranosaurio quedó cubierto de agua y barro después de morir, lo que impidió que otros animales se comieran sus huesos y carne. Los antiguos ya conocían estas formas de conservación, que se utilizaban como un análogo de un frigorífico. En el pasado, no había tecnología, conservas ni aditivos químicos para preservar alimentos, por lo que los antiguos tenían que encontrar formas ingeniosas para hacerlo. Algunos cazadores recolectores arrojaban los restos de mamuts a estanques poco profundos para que la baja temperatura y el contenido bacteriano especial los conservaran. Los trozos de carne seguían siendo comestibles hasta el verano. Los alimentos también se enterraban para protegerlos de la luz solar, el calor y el oxígeno que aceleran el deterioro. Una forma intrigante de conservar alimentos era en el pantano. Las antiguas civilizaciones del norte de Europa metían los alimentos en pantanos para conservarlos. A veces, la perfecta conservación de los restos se debía al terreno, la humedad, la temperatura y a los depredadores. La momia de dinosaurio llamada Decoro fue descubierta en Decoro del Norte. Dakota vivía en un ambiente húmedo cerca de una fuente de agua en sus últimos momentos. La piel del dinosaurio no se pudrió a pesar de haber sido mordida por carroñeros. La respuesta es que pequeños carroñeros escavan en el cuerpo y abren paso a líquidos y gases para que escapen, y la piel acaba por secarse. Los grandes depredadores arrancan trozos más nutritivos del animal, permitiendo que los gases y líquidos escapen del cuerpo. El resultado es un cuerpo de piel y huesos que se seca y desinfla lentamente, llegando a sobrevivir durante siglos tras ser enterrado bajo una capa de tierra. El bisonte llamado Blue Baby fue momificado por el permafrost después de su muerte hace 50.000 años. Los científicos descubrieron que se había congelado rápidamente, conservando su tejido muscular, adiposo y médula ósea. A pesar de las dudas, el cuello de Blue Baby fue cocinado y servido a invitados en una cena en Alaska en 1984. Los participantes en la cena comentaron que el sabor era delicioso y nadie resultó envenenado. Un paleontólogo se inspiró en un mamut bien conservado encontrado en Siberia en 1901. Se dice que la carne de mamut tenía un sabor agradable, pero ahora se sabe que la grasa de mamut tiene una sustancia llamada adipocera que la hace poco apetecible para la mayoría de la gente. Los músculos también cambian con el tiempo debido a la exposición prolongada a bajas temperaturas y bajos niveles de humedad, lo que los hace poco jugosos y masticables. Los científicos también han bebido agua antigua de los lugares donde trabajan, como en el hielo antártico, ya que no tienen otra fuente de agua dulce disponible. Los testigos son columnas cilíndricas de hielo antiguo que al derretirse liberan burbujas de gas comprimido. Un profesor fabricó una taza con hielo de 40.000 años. Los científicos evitan las zonas de hielo de pruebas nucleares, pero el agua antigua congelada es pura. En Canadá, descubrieron agua subterránea de 2.600 millones de años, muy salada y con un sabor repugnante. Los científicos la prueban para determinar su antigüedad. Se realizó un experimento en el que seis pediatras tragaron una cabeza de plástico de un juguete similar al ego para estudiar cuánto tardaría en pasar por el cuerpo humano. El tiempo medio fue de casi dos días. Durante un estudio con un juguete de plástico, no se observaron complicaciones en el tracto digestivo de los participantes, excepto que uno de los pediatras no pudo encontrar la cabeza del juguete. Sin embargo, el agua puede penetrar en las grietas de las rocas y permanecer atrapada en la corteza terrestre durante muchos años, creando cápsulas del tiempo naturales que son de gran interés para los científicos. Por ejemplo, se descubrió que los microbios pueden sobrevivir a gran profundidad en bolsas de agua aisladas durante decenas de millones de años en las minas de oro de Sudáfrica. El descubrimiento de antigüedades bien conservadas como el mamut lanudo encontrado en el mar de látex también puede llevar a descubrimientos sorprendentes, como la posible recreación de especies extintas como los mamuts lanudos. Los científicos han estado debatiendo durante más de una década la posibilidad de revivir mamuts y devolverlos a su hábitat natural en la tundra ártica. Ahora, con nueva financiación anunciada en 2021, podrían lograrlo mediante la creación de un híbrido de elefante y mamut. El proceso implica tomar un elefante asiático y agregarle genes específicos de mamut para obtener un embrión que se transfiere a una madre de alquiler o útero artificial. El objetivo no es sólo revivir a los mamuts, sino también preservar a los elefantes asiáticos en peligro de extinción. Los animales antiguos pueden ayudar a detener el deshielo del permafrost al eliminar árboles, compactar la tierra y convertir los paisajes en pastizales. La resurrección de los mamuts y su repoblación en el Ártico podría ayudar a enfriar el planeta. Además, los científicos tienen en su lista de resurrección a otros animales extintos como el lobo marsupial. Los científicos planean utilizar al ratón marsupial de cola gruesa, un animal en peligro de extinción, como pariente cercano del lobo marsupial extinto para intentar revivir la especie. Sin embargo, no se sabe exactamente cómo se comportaba el lobo marsupial ya que no existían dispositivos de grabación en su época. Aunque la descripción del sonido del lobo marsupial podría no ser útil, los fósiles preservados en ámbar son una herramienta valiosa para los científicos que estudian criaturas extintas. El ámbar es una forma endurecida de resina vegetal que conserva los organismos antiguos sin descomposición. Los fósiles de ámbar contienen una gran cantidad de detalles sobre las criaturas antiguas, incluyendo las venas de las alas de los insectos y las lentes de los ojos de las moscas. Es una forma milagrosa de conservar especies extinguidas. La resina protege a los árboles de daños y se convierte en ámbar después de millones de años. Sólo algunos tipos de resina pueden convertirse en ámbar y no toda la resina adecuada se conserva. La resina debe caer sobre suelo húmedo y pantanoso para que se conserve. Si todo va bien, la resina es arrastrada río abajo y se junta en la orilla del océano, donde queda enterrada bajo sedimentos y espera millones de años para endurecerse. Entonces, la actividad tectónica la acerca a la superficie y puede ser encontrada. Es poco probable encontrar un dinosaurio atrapado en ámbar.